Ningún legado es tan rico como la honestidad, y aunque muchos se inclinen por lo contrario, hay historias que son protagonizadas por gente que prefiere ser honesta y a la que tarde o temprano se les recompensa por sus buenas acciones. Un hecho muy singular ocurrió en la apertura de la Feria de la Chacra a la Hoya, en las instalaciones del campo ferial, donde una productora de fruta siqueña encontró en el suelo 70 soles. Tras dialogar con los demás productores, acordaron guardar el dinero y dar aviso a las autoridades. Tras este hecho, un periodista, quien se encontraba cubriendo la información en el lugar, transparentó lo sucedido y registró el accionar de los comerciantes. ...un dinero, los pobladores y los trabajadores de la Chacra a la Hoya, como pueden apreciar, aparentemente 50 soles, y hemos visto que la población ha decidido no recogerlo porque no les pertenece. La señora más bien creo que va a guardarlo, ¿no? Va a guardarlo. Y a ustedes los felicito, los felicito por ese gesto de avisar sobre este dinero, porque otro de repente lo cogería, ¿no? Me imagino que este es un buen gesto de su parte. Ok, claro que sí. No es mío. No es de usted. Y estamos en una época de emergencia donde todos necesitamos un sol, ¿no? Bien. ¿Usted es de acá de Ica? Sí. Correcto. Bien, ahora sí puede guardarlo, pero quería... Voy a ver cuánto hay, ¿eh? Quería más que nada... Miren, son cerca de 30, 40, 50... 50, 70 soles, 70 soles, 70 soles, 70 soles que han sido encontrados en esta feria itineraria de la Chacra a la Hoya. Y acá los productores, sobre todo, ¿no? Claro que también han decidido pues, este, guardarlo y a ver si se encuentra la persona que se le ha extraviado estos 70 soles aquí en esta feria itineraria. Felicitaciones, ¿ah? Felicitaciones. Los minutos pasaron y finalmente se logró dar con la dueña del dinero, a quien se le hizo entrega. La mujer quedó muy agradecida con los productores de la feria y por el gesto honrado. Gracias. Bien, y producto precisamente de unos instantes acaba de aparecer la señora propietaria de este dinero, ¿no? Señora, ¿qué pasó? ¿Cómo sí se le extravió este dinero? Lo que pasa es que lo tenía acá y se me ha caído, lo dejé abierto el cierre. Y ahorita que fue a pagar el pollo me di cuenta. Y gracias a Dios me lo encontraron. Acá los amigos de la feria de la Chacra a la Hoya lo contaron y lo guardaron públicamente delante de todos, ¿no? Hay gente honesta, ¿no? Hay gente honesta. Hay una vecina por acá, la señora que está. Señora, ya apareció la propietaria. Qué bien. Ella lo avisó, ¿no? Sobre este dinero que no le correspondía, me dijo. Y en buena hora, pues, que usted aparezca y tenga esa tranquilidad de seguir comprando sus cosas, ¿no? Sí, muchas gracias. Bien, ahí está la señora que recupera su dinero. Sí, eran puros 500 chicos. 70 soles. Gracias. Gracias.